Música Hola a todos, bienvenidos a nuestro encuentro con más noticias del partido de Maipú. A partir de ahora comienza Maipú Informa TV. Actualidad, deportes, cultura, servicios, salud y más noticias para estar bien informados. Música El CEF número 108 en forma conjunta con la Escuela Municipal de Deportes de Maipú han organizado para el sábado 22 de agosto a las 10 horas un torneo de natación a desarrollarse en la pileta climatizada. En esta oportunidad estarán visitando nuestra localidad atletas de General Pirán, Vidal, General Guido y Labardén y las edades que estarán compitiendo serán entre 6 a 18 años. Es un torneo que teníamos pensado hace un tiempo desde el Centro de Educación Física y por supuesto que sin la pileta no podríamos hacerlo. Entonces es un torneo de natación, recreativo y también una parte competitiva tiene. Pero tenemos que aclarar que puede venir todo el mundo aunque no tenga un estilo aprendido bien. No es cierto, las edades, bueno, los organiza el Centro de Educación Física y la Escuela Municipal de Deporte. Aprovecho a agradecer todo lo que la parte de la autoridad que en este caso es PUPI nos ofrece y la parte de los trofeos y demás hay que agradecer. Y también algunos profesores que van a participar y yo con mi cuerpo de profesores también vengo desde el CEF. Somos muchos los encargados porque son muchos los alumnos que tenemos y que van a venir. Las edades son de 6 a 18 años y va a haber carreras que son a lo ancho de la pileta para aquellos niños que por ahí no llegan al largo, que son 25 metros. Y bueno, hay muchas variantes y muchas posibilidades. No importa que... Y también se puede nadar con flotadores para los niños que por ahí tienen 6, 7, 8, 9. O hay niños que también son grandes y no se animan todavía hasta la parte profunda. El sábado aproximadamente a las 10 arribarán del partido de Mar Chiquita, que vienen de Videle y Pirán, que ya fuimos nosotros de visita y ahora nos toca jugar de local. Vendrá esa gente y también está invitado a alumnos de la Barden y de Guido, que si bien no tienen pileta cubierta, como sabemos, ellos trabajan en la parte de natación en las escuelas de verano, como nosotros hacíamos anteriormente hasta que tuvimos pileta cubierta. Todos los alumnos que son niños o no, o que ya son adultos, ¿a dónde han aprendido? En las escuelas de verano. Lo que pasa que una vez no tenemos mucha experiencia, entonces no sabemos si nos vamos a demorar mucho. Los alumnos se premian a continuación de cada serie, va por edades y va por estilos. Otros deportes, por ejemplo, gimnasia deportiva, vos participás de tu serie, de tu edad y ya te podés retirar. Acá, perdón, ya podés terminar la tarea. Acá no, porque vos podés nadar crawl y tenés que esperar hasta que llegue nuevamente la serie que querés nadar pecho y espalda y mariposa. Y también va a haber postas, que son, por ejemplo, de cuatro, según la cantidad, uno larga de una punta, se tira, hace los 25 metros, toca la mano del que sigue y sale otro y así. Esas postas tenés que esperarlas, porque no pueden nadar todos a la vez, ni por edades ni por estilo. Un niño de nueve que llegue a ser el largo no puede nadar con uno de 17, ni varón ni mujer, así que está separado por edad, por sexo y por estilo. Así que, no, suponemos que será de 10 a 13 horas, 14, más no. Sí, sí, no tenemos experiencia en lo que es la rotación de la serie, ese tipo de velocidad, no sabíamos si... Porque, claro, tenemos experiencia por ahí, pero en niveles de gente federada o de gente más avanzada, a que al niño tenés que explicarle como todo el tiempo lo mismo, porque ellos tampoco están cancheros, por más que uno haya participado de torneos ya. Entonces, tenemos muchas ideas, pero tenemos que, ya te digo, hacer docencia ese día y explicarles y que no sea tan frío como en otros lugares que uno es participado, que tocan el silbato, salís, qué sé yo, mimar un poquito al alumno ya en la partida. Y a mí me parece, ¿no?, de esa idea, que se sientan acompañados, que van a llegar bien, igualmente están todos los profesores al pie del cañón, porque las carreras ya te digo que son a lo ancho, por ejemplo, si son 5 grupos los que largan o 5 series, hay 5 profesores en el agua. Y no los tocan, pueden largar con flotador y demás, pero va al lado el profesor, va al lado, va al lado como acompañando. Y el niño hace patada o lo que fuera del estilo que elija. No, va a estar muy lindo. Así que, ya te digo, pero tenemos que... Y los nenes del centro de día de acá de Maipú también van a estar, con la profesora Verónica, que son muchos esos alumnos. Y algunos de ellos también fueron a Vidal, así que tienen unas ganas. Y los profesores de acá, de la Escuela Municipal, todos los que tienen niños o adolescentes. Pensamos hacer algo con adultos, pero no competitivo, pero se nos iba a hacer muy largo. Así que a los adultos que también vienen y tienen sus logros, los podemos, gente mayor, adultos mayores y no tan mayores, podemos invitarlos otro día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Maipú ofrece entre sus propuestas para este 2015, el taller de platería, el cual es dictado por Juan Carlos Castro. Esta actividad se desarrolla hace 10 años en el nuevo espacio cultural ex-telefónica y cuenta con alrededor de 20 alumnos. Las técnicas que se aprenden son calado, soldadura, acabado en la pieza y sincerado. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Castro, yo soy platero, estoy a cargo del taller de platería, de introducción a la artesanía en metal y platería que se dicta hace 10 años en Maipú. Estamos sobre la calle Sarmiento, la escuela de arte, y las diferentes técnicas que aprenden los alumnos que van ingresando son las introductorias, como son el calado, la soldadura, el acabado de la pieza y la fundamental que es el cincelado, que es lo que le da identidad a cada uno de sus trabajos. Nosotros contamos con más o menos 16, 17 alumnos que se reparten entre la mañana y la tarde. Es un taller abierto desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o sea que pueden ingresar en el horario que les queda más cómodo, no hay un horario de ingreso y un horario de salida. Y bueno, todavía quedan algunos lugares, no muchos, pero quedan algunos lugares. Contamos con lo que ha aportado el municipio de Maipú, una pulidora, una agujereadora de banco, con los arcos de calar, las mesas, las sillas, soplete, y un ámbito bastante cómodo. Y cada alumno, bueno, a medida que va aprendiendo y va viendo que es una disciplina artística que le interesa, va adquiriendo o se va haciendo las diferentes herramientas que necesita. Es algo que tiene una salida laboral. Tengo la satisfacción de que varios de los alumnos están trabajando de esto, algunos de tiempo completo, otros no. Y bueno, es dentro de todo una gratificación saber que uno puede transmitir un oficio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-068-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. El domingo 23 de agosto se llevará a cabo el segundo torneo provincial de gimnasia deportiva en Lanús. Por tal motivo, los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes, que entrenan junto a los profesores Mariano Descalchi, Jorge Dubois y Joaquín Sosa, irán a competir hasta aquella localidad. La verdad que ya son varios años que estamos con lo que es gimnasia deportiva masculina en la Escuela Municipal de Deportes. Y bueno, trabajando fuerte con los chicos, tratando de prepararlos para que para este año ya ha habido un comienzo en el primer provincial de Mar del Plata. Y en este momento estamos trabajando, bueno, junto con Jorge y Joaquín Sosa también, perfilándonos ya para lo que va a ser el segundo provincial en la ciudad de Lanús. Así que trabajando con un montón de nenitos con distintos niveles y, bueno, acorde a cada uno vemos qué es lo que podemos hacer para que todo salga bien. Así es, este segundo provincial clasificatorio, ya que nos queda un tercero que seguramente se va a repetir en la ciudad de Lanús. En este caso el segundo, así va a ser el domingo 23, salir bien tempranito porque, bueno, hay un par de horas de traslado hacia la ciudad de Lanús. Así que, bueno, a madrugar para ver qué es lo que sucede y ojalá que, bueno, salga todo bien, que principalmente los chicos puedan disfrutarlo. Que aprendan torneo a torneo, que es lo que queremos. También los profes siempre aprendemos un poquito más todos los días. Así que, bueno, veremos qué sucede con todas las categorías que vamos a llevar. A mí me toca estar en la parte, vendría a ser iniciación, la parte de los más chiquitos, acompañarlo en lo que refiere a los comienzos. Y, bueno, estar en la competencia para poder ayudar también, no solo a los chiquitos, sino a una mano con los más grandes. Dar lo que está al alcance de uno para ayudarlo a Mariano, principalmente, y a Joaquín. Y es un deporte, sí, que lo que respecta es un deporte que todos los movimientos no son movimientos naturales. Que los chicos los aprenden por sí solos. Son movimientos atípicos. Entonces, bueno, en los comienzos requiere de mucha concentración, de despojarse de los movimientos naturales. Son movimientos antinaturales. Sí, seguro. Bien dice Jorge, lo que explicaba recién, ¿no? Es trabajar día a día, sí, darle bastantes horas al trabajo. Por supuesto, lo que les gusta, lo que hemos elegido. Lo hacemos con muchas ganas. Lo mismo los chicos, que le ponen mucha garra, mucho entusiasmo. Y, bien, trabajamos prácticamente, fíjate que dos mañanas con los más chiquititos. Y después, durante la tarde, que el grupo más avanzado, se está trabajando salvo el miércoles, lunes, martes, jueves y viernes. Y, bueno, sumándole, por supuesto, lo que es los torneos, que más allá de la participación y la competencia, también es un entrenamiento, como te decía, y un aprendizaje torneo a torneo. Así que, bueno, como te decía, en este caso vamos a presentar nivel promocional. Son dos niveles diferentes. En este caso van a viajar tres chicos, nivel promocional, que este nivel no tiene nacional. Compiten los provinciales y no tiene nacional. Y se prepara, es una forma de preparar al chico para luego sí meterlo en la competencia más elevada y que puedan participar de un argentino. Y el nivel D, en este caso van a viajar nueve chicos, que sí ya están compitiendo para poder clasificar a lo que va a ser el argentino este año. No se sabe si en la ciudad de Santa Fe o en Rosario. Así que estamos a la espera. Nos van a informar la Federación Monarense de Gimnasia y ver qué sucede para lo que va a ser la recta final, que es el nacional. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.